¿Qué tal? Muy buenos días, saludamos en esta mañana a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet www.abcradio.com.mx, bienvenidos a todos ustedes, saludamos en la parte técnica don Fernando Tornero, Hamilton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Salaña. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, creo que hay una pequeña falla en la comunicación con Jorge Salaña, vamos a ver si me escucha o tiene por ahí algún problema en el micro, en la línea telefónica. Jorge, buenos días. En un momento viene el señor. Parece que tenemos ahí un problemita, este, mientras tanto les doy los números telefónicos en cabina, 55 18 77 60, la sin costo para todo el país, era un 800 581 82 48. Pues bueno, esta mañana tenemos pues varias, varias noticias que comentar. Nos levantamos con la información de que ocurrió un nuevo sismo en Japón, 7.1 grados en la escala de Richter, que obviamente pues puso en alerta nuevamente a la población. Hay alerta, también hubo alerta de tsunami por las repercusiones de este sismo, y también algunas fallas en el, pues en el reactor nuclear de Fukushima, que nuevamente, pues bueno, han alterado a la población. Al parecer hay movilización allá, y en espera de que vean algunas fallas estructurales en algunos edificios allá en Japón. Pero aquí también, en México, hay noticias, y hasta mañana, muy temprano, empezó una movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, trataron de ingresar a lo que era la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en los alrededores de la Comisión Federal de Electricidad. Evidentemente, yo creo que esta noticia no se reduce tampoco a hablar del tránsito vehicular, de la circulación vehicular, que obviamente en algunos otros medios a esto la reducen, de no circular por Marina Nacional, Circuito Interior, porque creo que esto va más allá. Sí, efectivamente, cuando hablamos de quemar autos, porque en este momento ya se han quemado cuatro autos por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues bueno, sí, quizá algunos lo ven como vandalismo, pero detrás de vandalismo, obviamente es una consecuencia de un problema que no se ha resuelto o que no han querido ni han tenido la voluntad de resolver, porque tanto la Secretaría de Gobernación, tanto el presidente Calderón como el señor Javier Lozano, pues no han estado dispuestos a dialogar con esta parte del sindicato, del ESME, que evidentemente trata de solucionar un problema que fue esta toma también, por qué no decirlo de manera vandálica, de unas instalaciones que pertenecían a este sindicato. No estoy defendiendo al ESME, simplemente creo que no ha habido la voluntad de resolver este problema. No llegaríamos a este punto si, por ejemplo, se lograra una situación laboral como la que planteó Lula da Silva, aumentar los ingresos de los trabajadores, fomentar el empleo y hacer una serie de cosas que evidentemente tienen que ver con que el trabajador tenga sus derechos garantizados, que obviamente tampoco, y esto va a otro tema, se resuelve con una reforma laboral que simplemente viene a afectar los derechos ya ganados por tradición por los trabajadores. Vamos a ver si ya tenemos en la línea a Jorge. Aquí estoy. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, y también un saludo afectuoso a nuestro querido público que estaba ya escuchando, y muy claramente dijiste un poco la esencia de toda esta serie de problemas. Además, parecería ser que existe una voluntad un poco maquiavélica de confrontar al pueblo contra el pueblo. No es que haya una voluntad perversa en las fuerzas del poder de que nos agarremos a fregadazos unos contra otros. No. Es que lamentable, pero a veces lamentablemente así le sale. La filosofía popular tiene una expresión muy así y muy, muy, muy descriptiva, como dice, le crecieron los enanos. Sí. Es decir, lo que parecía que no puede suceder, está sucediendo. Y es que nos estamos enfrentando unos contra otros. El hecho de que los partidos de por sí, cada uno diverso en su ideología, se estén uniendo, esa unión es finalmente una exacerbación de la confrontación. Tanto es así que no funciona, no opera, no se realiza. Es una fantochada, finalmente. Las alianzas y los pactos hechos se tienen que hacer entre gente que tiene confrontación personal, no entre dos que quieren acomodar el lugar lo mismo. ¿Qué quiere? Es que hay una silla. ¿Quién la quiere? El PRI. ¿Quién la quiere? El PAN. ¿Quién la quiere? El PRD. Vamos a aliarlos tú y yo para ver cómo finalmente no se junta nadie, no se fraterniza nadie. Y parecería ser que hay un... Porque, ¿qué le importa al gobierno que el público se enoje contra el ESMED? Pues no le importa nada. Mejor, si de ahí se deduce un demérito para una autoridad, pues ¿cuánto y mejor? Ah, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Porque entonces se enoja al público contra algo. Pues sí, es que pobre gobierno, ¿qué puede hacer? Imagínate tú, Esparza, que bruto, quebruto, quebrudo, quebrudo, comunista, estamos para ahora, y no secuestra a la ciudad. Evidentemente no ven la etiología del problema, como diría el doctor. No ven de dónde viene el problema, porque han dejado llegar las cosas hasta ahí. porque si se están confrontando y se están partiendo la cara mejor, pues eso sabíamos nosotros en televisión, cuando otros dos locutores están peleando no esté para atrás y míralos y ríete que se destruyan ellos si, no, ya empecé a escuchar a los locutores que dicen y el gobierno de la ciudad, ¿dónde está? a ver, Manuel Vondradón y Andrés Manuel y la izquierda nacional y Simón Bolívar y Martí y Maceo y el Che Guevara, todo lo que se pueda hacer, echarle a eso es bienvenido, pero el chiste no, no tienen, ¿cómo te voy a decir? es decir, es una confrontación largamente acariciada si dos enemigos míos se pelean tengo que hacer que se peleen es como cuando le dicen en un programa a la señora Wallace oiga usted por ahí anda diciendo que lo de Martí y lo de lo de lo de que lo de Sicilia esa sí fue una protesta que lo de usted y lo de Martí señora Wallace que lo de usted y lo de Martí pues un poco de relumbrón de glamour y utilizaron la palabra glamour es decir estamos confrontando a nuestros enemigos es muy inteligente desde luego inteligente dentro de lo reptil pero de todas maneras este que se note pues que hay que examinar las cosas muy bien evidentemente que una una como te voy a decir dejar que el agua llegue al río ya no la detiene y te lo voy a decir como lo decía Díaz Mirón porque finalmente es la poesía lo único que podría salvar esto cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás podrá saltar o desbordar la valla pero para pararse o recular jamás eso lo debía tener muy pero muy presente en una casa que no me acuerdo por el bosque de Chapultepec así subiendo por cositas arriba porque no hacen una sesión poética para recitar cosas se lo voy a repetir por si hay alguien que lo quiera copiar bueno si no lo remito a Díaz Mirón no es el internet ahora que es tan fácil cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás podrá saltar o derribar la valla pero pararse o recular jamás jamás es cierto siente tú que esa filosofía y dicho de la manera que lo sabía decir Díaz Mirón que era una dulce y potente dulce pero potentísima agresividad entonces dicho así estás refiriendo y diciéndole a los políticos caracho tengan cuidado lo que tú decías y aquí repetimos sin cesar están abusando totalmente del pueblo no me resigno y en la mañana estoy yo pensando ¿con qué me levanto? me levanto con 30 muertos con tantos heridos con tantos secuestrados con un militar que llena un lugar se roba una muchacha qué barbaridad y así por lo consecuente no puede ser y a comenzar la semana y todo eso y qué tengo que hacer pues llamar a ver si me quieren contactar el teléfono ver a ver si ya llegó el pagador volver a llamar al rato confrontarse con una rutina exasperante es terrible en la cual el desánimo por más que digan coño no seas pesimista bueno ¿por qué quieres que me ponga yo a decir qué bonito color el de las flores que me llevaron ayer al programa? pues es lo único es lo único sí así es que en realidad y bueno pues ahora ellos ven los resultados de la exasperación de un sindicato pero hay que ver las causas fundamentales ¿por qué? y ¿por qué lo dejaron llegar caracho? hasta este punto tienen el talento para ir a 20 congresos internacionales donde se nombran comisiones y van a llamar y hablar por cierto que me dijeron que ayer hay un discurso del presidente que ayer habló ¿a dónde habló ayer? me dijeron ay no sé ahorita voy a a checarlo como dicen los finos voy a checar dónde habló el presidente porque dijeron te recomiendo que veas su discurso que está muy elocuente generalmente la elocuencia de un hago un paréntesis la elocuencia de un discurso político no está en la utilización de las palabras sino en lo que hace suponer en lo que calla en la actitud fíjate son cosas diferentes al significado de las palabras que las palabras en la vida política han dejado de tener validez casi y ahora te lo voy a decir ah bueno pues entonces estoy diciendo que con que se confronta una en la semana con una semana llena de malos augurios esto de la mañana Jorge es un mal augurio porque digo yo no estoy justificando ni defendiendo a ningún sindicato que finalmente cuando uno los necesita sirve para mentada la cosa ahora con la reforma laboral no creo que sean mártires en la defensa de nuestros derechos ¿verdad? pero una cosa es esa y otra la manera que actuó el gobierno la desaparición de esta compañía de su fuerza te quería decir algo fíjate ¿cómo no va a tener talento nuestro gobierno si va a Washington y según las informaciones televisivas en los noticieros hay una sonrisa de oreja a oreja por lo bien que le fue a México al hablar con Obama y con aquellos tigres que son en el Senado y con los empresarios norteamericanos van a Europa y por lo mismo tratan negocios de varias y tres seis nueve cifras o más cero es que como una cantidad que reforma usted nueve ceros y lo arreglan hacen transacciones internacionales y Pemex en miles y miles y millones y millones y millones de pesos que usted no alcanza a calcular hacen cuentas y las aplican y hacen presupuestos y se necesita verdaderamente joven cordero felicitaciones de tener esa capacidad para decir como tan jovencito y sabe y conoce esa montaña inconmensurable de vaguedades o de interrogaciones que uno dice y cuál es el resultado pues muy bueno hijo de la mañana pues qué fregones son estos jóvenes que no gobiernan que lo resuelven todo y de tal magnitud y de tal cantidad y otro y otro los de llenos de juventud pues ya vamos a entrar con la cadena no sé de qué y acabamos de comprar la cadena transmisora del pues no sé del Vaticano de la comunicación celestial y nos vamos a reunir los que parecíamos enemigos nosotros los aliamos no como los del PRD pan no se pueden dormir porque no se pueden ver nosotros no nos podemos ver pero cuando hay lana nos la repartimos bueno oye y les dan premios además a nivel internacional además les dan premios y luego sale doña Beatriz a darle premio a todos los que se unieron en el consorcio y en la universidad como que le agarra la pata y colaboradora del consorcio en fin y no pueden hablar con un sindicato carajo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible señor que no pueda usted arreglar el asunto con un líder? a mí me parece que de una u otra forma ahí el conversar el dialogar el poner los intereses tuyos y los míos pues si ya hubieran puesto otra empresa aquí para ser una productora de a ver yo se los arreglo en un dos por tres a ver a ver sí Jorge vamos ustedes son una empresa tal tan inconformes a la corta más que a la larga nótese bien tenemos que transformar Laguna Verde no pero ni digan sí sí lo digo porque el mundo sigue su marcha y ahí se ve y el caballo que viene caminando y se nota el calendario que da vueltas de hojas y la musiquita el mundo sigue su marcha preparemos a las generaciones futuras hay que acabar con la energía nuclear van a ver como Japón a la vuelta de 10 o 15 años va a tener en el mapa de Japón un gran reguilete así en las nubes que va a dar electricidad para todo el Japón y los alrededores ajá bueno sí vamos a cambiar véganse para acá vamos a ver cómo empezamos a cambiar Laguna Verde y le hacemos caso aquel secretario de estado cuyo nombre se me va que ahorita voy a decir que dice haz un monumento y cámbialo por una energía eólica o marina o este o de los excedentes de petróleo yo no sé cómo hay por Poza Rica sí noche y día desde que yo era niño hace un montón de años y está saliendo una llama enorme sí se está quemando ahí el gas ¿no? y yo la veo pues no sé a 5 kilómetros y se ve grande imagínense ese pinche llamarada que desde que yo era niño como la ex KL como la ex KL está pasando anuncios comerciales desde que yo era niño noche y día así hasta ahora esa llama está quemando gas sí es cierto y de lejos se ve enorme imagínate de cerquitita bueno ¿por qué no ponerla abajo de un barril de agua? sale vapor y mole ¿ya? o yo soy muy inteligente o es imposible o yo soy muy tonto no, 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 no es que sí si tienen talento deben de pensar en eso ¿no? pero claro en eso y en otras alternativas bueno son unas alternativas que traerían además de progreso evitar un problema pero parecería ser que los problemas son bienvenidos eso es lo que mejoró va de una manera tan total ¿por qué los problemas se toman por el hombre de gobierno como él se casi diría vengan problemas? sí eso no puede ser y luego luego la fuerza pública ¿verdad? es lo inmediato es lo inmediato es que le encanta al hombre que tiene poder le encanta usarlo apúntale al hombre que tiene poder le encanta usarlo adelante por favor una pausa Jorge regresamos estamos de regreso números telefónicos 55 18 7 7 60 y la edad sin costo 0 1 800 581 82 48 adelante Jorge fíjate que están un poco hablando un poco de lo mismo el hecho de que haya un sindicato y haya un desorden y agresiones en la calle es un triunfo que evidentemente es una medalla que se pone en el pecho el gobierno de la república porque finalmente ellos hacen lo que debe ser entre comillas o nos dicen que es lo que debe ser es evidente que vivimos en una época donde hay dos focos de corrupción entre muchos no hay dos hay un montón de focos de corrupción pero dos sí lo son que es el poder y el sindicalismo el poder el poder del gubernamental y el sindicalismo y voy a decir ¿por qué lo digo? porque el poder gubernamental ha sido ha llegado a ha sido conquistado por cosas turbias no limpias o sea corruptas ese es el poder gubernamental del gobierno en general en general con las excepciones adecuadas y el sindicalismo porque es una herencia del prismo el hecho de haber corrompido al sindicalismo para agenciarse votos y justificar su llegada al poder entonces en esas dos áreas hay corrupción pero el gobierno área donde hay corrupción se confronta con las dificultades que tiene un sindicalismo que tampoco es dechado de perfección o de honorabilidad y entran en conflicto luego está el pueblo obviamente al gobierno le interesa que el pueblo rechace al sindicalismo por eso digo que aquí ya hay un triunfo para el gobierno porque también dicen en el twitter lo dice muy bien también de sindicatos como el ESB estamos hasta la madre ah pues de y del magisterio debe considerarse que es un triunfo para el gobierno claro y del magisterial y del petrolero y de todo no no pero de eso no lo dice ahorita eso no lo dicen ajá pero este hombre por ejemplo en el twitter es este aprovecha la oportunidad perfectamente porque o pertenece al gobierno o es alguien que está que se le simpatiza el gobierno y aprovecha para denostar al sindicalismo que en sí ya de por sí es corrupto ¿cuál es el problema? en que se está partidizando todo se está haciendo América eh Guadalajara Guadalajara ¿te explico? sí se está futbolizando la política nacional en este caso se están siguiendo pautas y normas de la televisión ayer alguien aquí mismo decía no está ajena la televisión a lo que acontece en cuanto a sangre en el país pero es un criterio que debía examinarse muy profundamente ¿cuál es la aportación de las comunicaciones visuales al desarrollo imparable de la violencia criminal en México? lo estoy diciendo como pregunta obvio pero mucho habría que hablar al respecto adelante Betty si mucho habría que hablar Jorge y bueno te digo yo creo que si las cosas se hubieran planteado de otra manera porque aquí nos dice el señor Rodrigo Soto ¿cuántas veces tienen que dialogar si el ESME no razona señor Saldaña? pues yo creo que cuantas veces sea necesario hay que dialogar precisamente para esa es la función del gobierno ¿no te parece Jorge? pero el problema como lo decíamos aquí y perdón a ustedes que me aplaudan que me dé un aplauso ya este dijimos ¿qué entienden? lo que pasa es que no les importa o no quieren o no les interesa te voy a leer esto el día en que este país tenga policías profesionales honestos capaces y confiables el ejército volverá a sus cuarteles obvio ¿quién quién lo dijo? no importa lo digo yo no importa quién lo dijo pero no se necesita ser secretario de estado ni gobernador de Tulancingo para decirlo yo sin poder digo oye si tenemos una policía honesta confiable el ejército que vuelva allá lo que pasa es que aquí es la justificación del caos tenemos esa policía profesional holesta capaz y confiable no pero pregúntese FCH ¿por qué no la tenemos? porque ellos no tienen el ejemplo ni paradigmas a quien imitar para que tengamos una policía como usted dice señor presidente profesional honesta capaz y confiable esa policía tiene que tener jefes que sean profesionales honestos capaces y confiables mientras los jefes de estos policías no sean ni profesionales ni honestos ni capaces ni confiables la policía va a ser un desmadre y por ende usted deduce que esté el ejército en las calles se une a los policías que no son ni profesionales ni honestos ni capaces ni confiables el ejército es acaso todo el ejército profesional honesto capaz y confiable se puede ser profesional honesto capaz y confiable si ellos mismos han dicho nosotros no sabemos disuadir es la justificación del caos si si Jorge tienes razón en todo porque fíjate eso es en el caso de la inseguridad pero en el caso de esta situación si tuviéramos funcionarios en la Secretaría del Trabajo honestos confiables capaces profesionales y que hubieran diseñado una política para y estrategia para que esto no sucediera pues tendríamos otros resultados ¿no? pero pero no pensaron primero en la manera pues segura o alternativa para desmantelar una compañía simplemente lanzaron a la fuerza y pues ahí están las cosas ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal que hubieran creado empleos alternativos? ¿qué tal que hubieran subido el salario a los trabajadores? pues otra cosa tendríamos en México Jorge y no esto ¿no? claro pero es que hay que ver como digo la etiología de los problemas no les juro que no batallaré nada en entrevistar quizá de espalda a un hombre de la policía que me diga la corrupción imperante y como él es un producto de la corrupción no porque lo justifica él porque finalmente todos somos una circunstancia en este caso y ellos y aquí yo no reprocho porque no soy quien pero nunca se ha hecho nada la Secretaría de Educación Pública está ocupada en otros menesteres de carácter electoral pero debía ocuparse en este momento para decir inmediatamente se instituye una comisión psicoanalítica psicológica social social de problemas sociales para ver hasta qué punto se puede reestructurar y hacer una policía profesional honesta capaz y confiable y a ver si tienen que compartir las mordidas tengo que darle al jefe ¿no? ¿usted cree que nomás es para mí? yo tengo que repartir allá arriba orillas para la orilla no se puede hacer nada con ellos ellos son una consecuencia no son una una policía que no es ni honesta ni profesional ni capaz y confiable no es la causa es un efecto no sé si te explico totalmente estamos viviendo autónomos es como el muñequito que se mueve y ese muñequito que venden en las esquinas pesito de negro con sus zapatotes y te levantan los pies así ese tiene unos hilos que generalmente están más arriba sí no sé si sí estamos viviendo los efectos de todo Jorge las consecuencias de todo ahí está hacemos una pausa enseguida estamos de vuelta estamos de vuelta Jorge oye pues creo que que van más cadáveres y fosas encontradas allá en San Fernando Tamaulipas parece que ya van 88 cuerpos encontrados uno fue identificado como ciudadano de Estados Unidos eso sí está grueso porque bueno como quiera tú sabes los mexicanos pues no valemos pero ya siendo ciudadano estadounidense pues ahí vienen los problemas esas noticias de esta mañana resultan verdaderamente decepcionantes no no somos lo dice todo el mundo aún aquellos hombres hombres que están ubicados dentro de la égida quiere decir dentro del grupo ahora a ver qué quiere decir égida dentro del dominio total y la proclividad y amistad y simpatía que inclinan su servicio siempre a todo lo que dice el gobierno aún en esas instituciones que por sus condiciones mercantiles tienen que tener siempre una sonrisa dirigida hacia el oeste en la ciudad de México que es para hacia para donde están las coníferas las araucarias los pinos lo que sea aún los hombres aquí tienen las invectivas los razonamientos más vitriólicos en contra de la manera como se está abordando el problema de las drogas y aquí el mismo factotum está perfectamente bien usado el hacedor de todo esta ideología da la da la el motivo que podemos el presidente Calderón reiteró que el día que el país cuente con policías profesionales honestos capaces y confiables el ejército regresará perfecto bueno pero qué esperamos para hacer eso que dice el señor hay por ejemplo yo no me imagino como la escala hidalgo no puede hacer esto hay que hacer esto de tener una policía confiable honesta y no criminal que no encuentre un un área de acción que que la policía no sea una institución donde un delincuente pueda ejercer sus inclinaciones para eso se tiene que tener yo no sé cómo le hará peinado que desde por allá no dice a ver el gobernador de Tlaxcala aquí son diez quince veinte municipios lo arreglamos un consejo psicoanalítico de estudio de candidatos una posibilidad de evaluarlos un sueldo decente claro para eso tendrá que haber un poco menos de dinero para las despensas de las votaciones no sé si me explique si no pues ahí está lo malo cómo no va a ser posible en Valparaíso que no quisieron dar una aclaración porque porque razones que ellos tienen y digo oiga por qué los carabineros son tan reconocidos aquí y entonces lo que me explicaron es que yo no sé de dónde provienen o si fueron pinochetistas o no lo que pasa es que en la actualidad ellos tienen un código de honor según me explicó y me dijo alguien no tengo por qué no creerlo pero ojalá y sea cierto en el cual de cien policías carabineros sólo un 5% aceptaría una mordida un 95% de policías si le ofreces una mordida te mete al bote son exageraciones desde luego pero por lo menos sabes que ese policía va a ser policía en la mañana y en la noche no va a andar asaltando o no va a estar en conubio en cochupo en relación con un narcotraficante para vender droga en las escuelas por ejemplo entonces de que se puede se puede y de que saben que se puede saben que se puede entonces cuál es el motivo por el cual no se empieza a aplicar ahora nada podrá ser posible mientras el gobierno no se constituya en paradigma esto que me enseñó a decir la culpa es lo de los cuartos con sopa de letras luego le enseñan a hablar a uno y luego no sé lo que significa pero en fin paradigma quiere decir según me explicaba Arrigo ser como un ejemplo ser el líder a quien imitar el espejo en el cual se puede ver la gente por ejemplo voy a poner un ejemplo de paradigma ayer en un programa que me dio mucho dolor dolor no sé me dio como dice el gobernador creo que de Guanajuato no sé dónde asquito cantaba un joven barbudo una canción ranchera y digo ese cuate lo he visto yo en la tele o en las revistas cantaba con voz hipotética de muy macho con su sombrero de charro y un niño de 6 años le hacía segunda y muy bien entonces el niño se veía que estaba entrando a la vida es un niño que tiene posibilidades artísticas de arte no de la televisión de arte porque aquí arte y televisión fíjense que digo que a volados a este país donde arte y televisión son sinónimos o así se toman entonces el niño cantaba como el güey ese y entonces este lo hacía mejor el niño que él según se nota y hacía la segunda muy propiamente ese cuate para el niño se constituyó lo veía México estas las cámaras un teatro lleno el niño tenía vestido de charro se convirtió en el paradigma de por vida de ese niño si es cierto no importando es una hipótesis que sea un borracho o que lo hayan agarrado no sé ni quién sea pero imagínense ustedes que fuera un hombre de mal vivir ese niño ya tiene como paradigma a un satrapa de esa naturaleza es una hipótesis no sé ni quiénes sean ambos pero era nada más para explicar lo de paradigma y aparte de paso para decir que qué pena que exista que no haya una secretaría de educación que diga perdóname con los niños no te metas tanto escándalo por el padre Maciel y finalmente se está abusando de los niños es lo mismo no es finalmente es lo mismo si se está usando se está explotando su imagen su talento y todo es lo mismo es lo mismo ese hecho y finalmente hay otra que no han visto quizá la han peinado no sé si me escribió hoy no he visto el correo pero hay otra en México la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana y no pocos hombres del gobierno Guanajuato y no sé qué otros lugares abominan del aborto están en contra de todo lo que sea abortar a un niño y hay este como te quiero decir campaña y los sacerdotes los curas hacen su labor muy muy directa para que las mujeres no aborten lo que te guste de los niños que concursan y unos güeyes que ponen la cara de están actuando para que los tome la cámara ay que niño que 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 arte tiene como me sorprende están mandando mensajes el jurado es verdaderamente digno de consternación el hecho de ver la cara de los jurados y ya le dicen no sé qué a los jurados les dicen ellos a los niños y los niños que pierden lloran lloran ¿por qué lloran? lloran porque no son triunfadores lloran porque no debían estar ahí lloran porque la competencia ahí es una competencia desleal va a triunfar el niño que tenga los parámetros que tenga que corresponda más a las necesidades artísticas de la empresa pero un niño común y corriente que no tiene que pedírsele si es niña que mueva las las caderas como Shakira lo cual tiene ya otra connotación a la que tenga mejor desarrollo en su cuerpecito para moverse como Shakira va a ganar hay una que canta que es un crimen a los siete u ocho años estaba entonando canciones con toda la afectación ponga usted que muy bien pero con toda la impostación de una revista de parecía esta española Lolita como se llame la amiga de Juan Gabriel ¿eh? no te oigo Rocío Turcal es que no le oigo pues no le oigo no le entiendo Rocío Turcal pero no a esa edad a esa edad tiene que lidiar con cricri o con el equivalente si lo hubiese bueno pues entonces queda pues dicho que ah todo esto era por explicar lo del paradigma del paradigma que este que los policías tienen que tener un paradigma es decir tienen que tener que sus jefes sean impolutos lo cual no hay ninguna mala palabra sino simplemente de decir que no tengan cola que les pisen que no agarren mordidas que actúen y que se comporten como servidores de la sociedad el mismo Felipe Calderón Hinojosa dice así y lo repito porque hay que repetir esto muchas veces el día en que el país cuente con policías profesionales honestos capaces y confiables los soldados y marinos volverán a sus cuarteles pues ya hemos perdido veinticuatro horas para lograrlo señor presidente adelante una pausa una pausa regresamos regresamos Jorge muchas llamadas del auditorio Guillermo Suárez dice ojalá que dure más el programa es una pena que tengan tanta audiencia y que no tengan más tiempo con quien hay que hablar señor Saldaña pero ustedes háblele a a quien a quien a quien le hablamos pues allá no allá al cuartito allá al cuartito sí al cuartito bueno pues adelante por favor dice Raúl Martínez gracias dice los felicito mucho los dos Betty señor Saldaña aquí toda la familia Martínez escuchamos a diario y con mucha emoción su programa hombres como Jorge Saldaña son los que necesitan nuestra nación dice pero con los comentarios que hacen los dos como quieren estar en televisión pues sí ahí estamos pegados Saúl Cruz nos llama dice el presidente y García Luna dijeron que falta mucho por hacer mi pregunta es señor Saldana si yo como con mis jefes de mi trabajo les digo que el trabajo que me están encargando lo voy a terminar o lo voy a realizar en siete años que cree que me digan me van a terminar corriendo lo mismo dice va a pasar en estos siete años el ejército se va a volver especialista pero en cometer todo tipo de delitos en los gobiernos priistas como el de López Portillo el CISEN tuvo a Rafael Aguilar Guajardo que era en jerarquía el número dos del CISEN también se tuvo a Ríos Galeana ellos se volvieron especialistas en robos y secuestros es decir si el ejército tuvo deserciones y se convirtieron en setas en siete años imagínase lo que va a pasar con el ejército adelante Jorge no sé qué decirle a usted aquí tenemos que hablar un poco sobre el estado de la corrupción es inútil hablar de que un policía se volvió corrupto o un hombre de delito se volvió policía eso no es el problema el problema está en la formación de lo que sea hoy lo digo en el notipoema oye el hombre el animal social hombre que somos finalmente el son politicón el ser un hombre político nos indica que debemos tener un gobierno eso está muy bien por eso escogemos al mejor pero llega la televisión y nos hace escoger no al mejor sino al que conviene más pero conviene más para quién para el pueblo o para una parte privilegiada del pueblo generalmente como es lógico suponer la televisión nos impone a alguien que conviene a las minorías estoy hablando de los 50 últimos años para acá entonces la democracia es una falacia ¿a qué rime? sí democracia falacia democracia es demos pueblo kratos gobierno según me acuerdo y falacia es una mentira porque mi tesis y mi idea es que no entonces una democracia generada por anuncios televisivos se vuelve una televicracia televisión y kratos poder el poder de la imagen para ser gobernados ahora si la televisión nos impone que podría hacerlo nos inclina hacia lo óptimo hacia lo honorable hacia lo honesto simplemente lo contrario de lo corrupto entonces habrá los 32 grupos que reclama señor licenciado fch adelante beti jorge rápidamente el notipoema un minutito el notipoema te lo voy a decir en un momento en cuanto encuentre yo aquí eso que se llama notipoemas.com no quieres dar no si una llamada más de alejandra vázquez dice señor saldaña a través de su programa hacemos un llamado para que la delegación gustavo madero atienda los olores pestilentes de la clínica 23 del seguro social ya que no han venido a desansolvar y requerimos que en una clínica siempre haya limpieza y no este tipo de olores adelante jorge tenemos un minuto un minuto es el hombre animal y la costumbre lo hace diverso grande y positivo las circunstancias lo mantienen vivo lleno de inteligencia y certidumbre busca la libertad no la desgracia vivir en sociedad lo hace fraterno sabiendo que es efímero no eterno se gobierna por leyes democracia la ley nos dicta normas tolerancia la lógica también su ley impone buscar al ciudadano buscar buscar al ciudadano la abundancia cada quien su dominio y su distancia pero todo lo frustra y descompone poder y corrupción con ignorancia que esa llamada amistad es tan solo que tal muy buenos días que tal Gracias.